En este vídeo vamos a hablar sobre vectores. Los vectores son el objeto más básico de R y aunque a menudo no nos demos cuenta, R muchas veces trabaja con vectores o realiza operaciones de forma vectorial. Por ejemplo, cuando hacemos esta asignación, si visualizamos el objeto X ahora podemos entender que el 1 este que aparece entre corchetes significa que R nos está mostrando el primer elemento de un vector de tamaño 1. De hecho, si utilizamos la función is para conocer el tipo de objeto que es X lo que nos dice es que es un vector de tipo numérico. Para crear vectores de más de un elemento podemos utilizar la función c y entre paréntesis ponemos los valores o los elementos que queremos incluir dentro del vector. Podemos hacer lo mismo creando un vector de tamaño 2 y guardándolo en el objeto llamado i. La función c también podemos utilizarla para unir dos vectores. Por ejemplo, en el vector Z podemos guardar los números que hay en X y Y puestos uno después del otro. Como podemos ver, Z es un vector de tamaño 6 donde primero tenemos los cuatro números que teníamos en X y después los dos números que tenemos en Y. Para crear vectores con números consecutivos podemos utilizar el operador dos puntos. Por ejemplo, podemos guardar en X los números enteros que van de 1 a 10. Como podéis ver, X es un vector de tamaño 10 que guarda los números enteros que van de 1 a 10. El operador dos puntos también podemos utilizarlos para crear vectores decrecientes. Por ejemplo, en el vector i podemos guardar los números enteros que van del 7 al 1 de forma decreciente. Con una filosofía parecida pero con una función un poco más compleja podemos utilizar la función sec para crear también vectores con números consecutivos pero definiendo nosotros el salto que hay de un número a otro. Por ejemplo, en el vector Z podemos guardar los números que van del 1 al 10 pero dando saltos de 0,1. Como podéis ver, en Z tenemos números que van del 1 al 10 y entre número y número tenemos un salto de 0,1. Para hacer lo mismo pero creando vectores decrecientes por ejemplo, en el vector t podemos guardar los números que van del 10 al 1 pero dando pasos de menos 0,3. Hasta ahora solamente hemos definido vectores de tipo numérico pero al igual que con las variables también podemos definir vectores de distintos tipos. Por ejemplo, A definida de esta manera con la función C es un vector de tipo carácter que guarda los caracteres A, B y C. Si utilizamos la función is para conocer el tipo de objeto que es A como podéis ver nos dice que es un vector de tipo carácter. También podemos definir vectores de tipo entero recordamos que para definir números enteros ponemos una L mayúscula después del número. También podemos definir vectores de tipo lógico de esta manera o finalmente también podemos definir vectores de tipo factor. En este caso, parecido a lo que hacíamos con las variables lo que hacemos es utilizar la función factor definimos los valores que queremos incluir en el vector D y después con el parámetro levels decimos en qué valores pueden estar los elementos que hay en el vector D. Es importante recalcar que los vectores solamente sirven para guardar elementos de un mismo tipo. Si intentamos guardar en un vector elementos de distinto tipo R nos hará cambios en el vector que seguramente no sean lo que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso, por defecto R convierte todo lo que hay dentro del vector en un elemento de tipo carácter. Una vez que sabemos cómo definir vectores de distinto tipo podemos realizar distintas operaciones sobre ellas. Vamos a empezar con los vectores numéricos. Supongamos que tenemos dos vectores X e Y que se definen de esta manera los dos de tamaño 5. Para empezar podemos realizar operaciones algebraicas sencillas sobre ellas por ejemplo, para realizar la suma elemento por elemento de dos vectores utilizamos el símbolo más para realizar la resta lo hacemos de esta manera y también podemos multiplicarle una constante a un vector de esta manera. Además, también podemos hacer operaciones que no están definidas o no son correctas en álgebra por ejemplo, podemos realizar la multiplicación entre dos vectores elemento por elemento también de la misma forma podemos realizar la división elemento por elemento o posición por posición entre dos vectores. ¿Qué pasa si intentamos realizar alguna de estas operaciones utilizando dos vectores que no tienen el mismo tamaño? Supongamos, por ejemplo, que tenemos estos dos vectores. El vector X es un vector de tamaño 10 que con la función REP repite el número 5 10 veces y el vector Y es un vector de tamaño 5 que guarda los números enteros que van del 1 al 5. ¿Qué pasa si intentamos sumar estos dos vectores? Pues podríamos pensar que R nos va a devolver un error pero esto no es así. Lo que pasa cuando intentamos hacer una operación de este tipo es que R replica el vector de menor tamaño tantas veces como sea necesario para conseguir el tamaño del otro vector. En este caso, por ejemplo, lo que hace es replicar el vector Y dos veces y por lo tanto, por ejemplo, la posición número 6 de la suma se realiza utilizando la posición número 6 del vector X que vale 5 y la posición número 1 que vendría aquí del vector Y. En este caso estamos haciendo 5 más 1. Además, también podemos realizar operadores lógicos sobre vectores. Por ejemplo, si tenemos este vector X podemos hacer esta operación. Esto nos devolverá un vector de tipo lógico que nos dice, elemento por elemento, si se cumple la condición o no. Finalmente, si entendemos los vectores de R como conjuntos de álgebra podemos realizar operaciones típicas de álgebra de teoría de conjuntos sobre ellas. Por ejemplo, supongamos que tenemos estos dos vectores de tamaño 5 y 6. Para empezar, podemos realizar la intersección entre ellas. Esto lo que nos hace es devolver los elementos que están a la vez en los dos vectores. Podemos realizar también la unión que nos devuelve los elementos que están en uno u otro vector y con el operador in podemos ver si un elemento está en un vector o no. Hasta ahora, hemos aprendido a definir vectores y hemos visto cómo podemos realizar ciertas operaciones sencillas utilizando este tipo de objetos. Pero, ¿cómo podemos acceder a un índice concreto de un vector? Si definimos el vector X y, por ejemplo, queremos acceder al tercer elemento de este vector utilizamos en R corchetes cuadrados y especificamos entre ellos el índice. Como podéis observar, la indexación en R empieza desde el número 1. Esto quiere decir que el primer elemento del vector se corresponde al índice 1. ¿Qué pasa si intentamos acceder a un índice que no existe? Por ejemplo, ¿qué pasa si intentamos acceder al sexto elemento de un vector X que tiene únicamente 5 elementos? Pues podríamos pensar que R nos va a devolver un error pero esto no es así. En este caso, lo que nos devuelve es el valor NA. En esta misma línea, R nos permite definir vectores vacíos. Por ejemplo, podemos definir el objeto vector vacío utilizando la función vector. Si visualizamos este objeto vemos que es un vector que no contiene nada. Cuando seleccionamos o queremos acceder a ciertos elementos de un vector también podemos utilizar formas más complejas. Por ejemplo, en vez de utilizar un único índice podemos definir un conjunto de índices. Por ejemplo, en este caso queremos conseguir los elementos primero y tercero del vector X. Además, si a este conjunto de índices le ponemos un negativo por delante lo que hace R es descartar esos elementos o esos índices. Finalmente, también podemos hacer selecciones utilizando operadores lógicos. Por ejemplo, podemos seleccionar del vector X únicamente los valores que cumplen la condición de ser mayores que 2. Esto lo hacemos de esta manera poniendo la condición entre corchetes cuadrados. De la misma manera podemos hacer también selecciones más complejas. Por ejemplo, este trozo de código lo que haría es seleccionar los elementos de X que cumplen la condición de ser pares. Cuando trabajamos con vectores al igual que con las variables en R existen muchísimas funciones que nos van a ayudar a trabajar con ellas. En este vídeo no vamos a mencionar muchas funciones pero por mencionar algunos ejemplos interesantes si tenemos el vector X la función length nos devuelve la longitud del vector. Por ejemplo, la función max nos devuelve el número máximo que hay en el vector. De la misma manera la función min nos devuelverá el número menor por ejemplo la función sum nos devuelve la suma de todos los elementos que hay en el vector y las funciones de tipo which nos devuelven el conjunto de índices que cumplan cierta condición. Por ejemplo, en este caso queremos los índices que cumplen la condición de que el número que se guarda en ese índice sea mayor que 2. En este caso los únicos números que cumplen esa condición son estos dos y sus respectivos índices son 3 y 4. Como hemos dicho al inicio del vídeo los vectores son uno de los elementos más básicos de R y más importantes. Sin embargo, también tienen sus limitaciones. Como hemos dicho solamente pueden guardar elementos de un mismo tipo y además son objetos de dimensión 1. Por ello existen otros objetos más complejos en R que trabajaremos en los siguientes vídeos las matrices y las listas. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente vídeo.